El sonido metálico de las máquinas de soldar. Ruido. 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 Es que un gigante más ha llegado y estos jamás son silenciosos. El ruido de golpes de mazo, este sonido metálico, llena el aire, atraviesa la vía más ancha de la capital mexicana y llega a los oídos de quienes esperan abordar un autobús en el CETRAM de Metro Chapultepec. En el gigante vecino, el sonido es tan intenso que impide conversar por teléfonos si no es a gritos y le cambia el ritmo a las canciones que se usan para amenizar. Hasta el lugar llegan interesados desde las periferias de la ciudad, seducidos por las recompensas, pero también porque no hay mejor opción para obtener el dinero que necesitan para ellos y sus familias. Lo que sobra, según algunos, son obras en la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.